¿Qué es la neoplasia? Esto es la causante, ¿verdad? Idiopática. Puede ser también por virus y bacterias. Especialmente los virus son los que se desencadenan todo este tipo de afecciones. Si ya hay proliferación de bacterias como de virus, esto es un factor por el cual se puede desencadenar un cáncer. Pasa como cuando tenemos alguna bacteria en el sistema digestivo. Ustedes han escuchado a la bacteria que es el helicobacter pylori. Cuando no se trata como debe de ser, empieza a haber reflujo, empieza también a acabarse con la mucosa gástrica. Y todo ese reflujo que va quemando el esófago puede ser una causante o un factor por el cual puede haber un cáncer de esófago. Vamos al otro que es el cáncer de cervix. Este tipo de afecciones, bueno, en la parte inferior es la más estrecha del útero. Esto va comunicando el fondo de la vagina. ¿Y por qué creen que se ve este tipo de afecciones? Principalmente por infecciones de transmisión sexual. Esa es la causa principal de este tipo de afectaciones. Una de ellas que es un virus, que es el virus del papiloma humano. Cuando se tiene ese tipo de afecciones debe de tratarse, para que no esté dando otros síntomas, porque ese es un factor por el cual puede haber un cáncer. Si hay personas que no se tratan a tiempo, pues pueden ocasionar este tipo de afecciones. El sangrado puede ser espontáneo, también es un síntoma. Primeramente, pues vamos a ver una planta que la mayoría ya lo conoce, que es la cúrcuma. Son de las plantas más estudiadas en todo el mundo. Inclusive en China es uno de los lugares que utilizan más este tipo de plantas. Y si ven en su alimentación, siempre lleva este tipo de especia, que es la cúrcuma. Pueden hacer también, pues, algunos alimentos. Y con esto también, pues, se están previniendo, porque a lo mejor no van a comer un kilo hoy, pero ya con el uso constante durante su alimentación, pues esto va a ayudar a que eviten ya muchos tipos de cáncer. Entonces, tiene curcuminoides. Si este tipo de sustancias que ya tiene esta raíz, va a ayudar a prevenir o a proteger su organismo de muchos tipos de cáncer, entre ellos, pues, el cáncer cervicouterino. Vemos que no en todos crea verrugas, solo en algunas. Entonces, este es un tratamiento para que se vayan secando las verrugas y se vaya quitando ya del organismo. Que aunque en el virus del papiloma humano, hasta hoy en día no existe un tratamiento que lo quite completamente, porque esto se va anidando en el ADN de la persona, pero se puede, como adormecer el virus para que no vaya creando síntomas, como en este tipo de padecimientos como es el cáncer. Entonces, eso se puede tomar en ese tipo de tratamientos, que es el calanchoe. Tiene estas propiedades bactericidas, se utiliza como antiinflamatorias, es anticancerígena, lo pueden utilizar como hemostática. ¿Qué es hemostática? Cuando las personas tienen hemorragias, si utilizamos una planta que sea hemostática, ¿qué va a hacer? Inmediato va a cortar la hemorragia. Esto puede ser, bueno, pues en este caso que estamos hablando de una hemorragia uterina, si hay ese tipo de casos, bueno, pues ya podemos utilizar una planta que tenga esta función hemostática, en este caso el calanchoe. También astringente. Todas las plantas que tengan esta función astringente, va a ayudar a cerrar alguna herida, va a cicatrizar y al mismo tiempo, pues va a actuar como un antibiótico. Gracias. 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 Gracias.